¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos, gracias por sintonizar un nuevo episodio acá, por dejar los likes, por dejar los comentarios, estoy tratando de mantener la comunidad bastante activa, todo el que me deja algún algún tipo de comentario estoy tratando de darle respuesta, por ahí alguien me preguntó que cuál era más efectivo, si el phantom o el pursuer y pues obviamente le dije que actualmente el phantom es lo que está más OP, tratando ese tema para dejar algunas dudas claras, mucha gente he visto que pregunta cuáles son los robots que debían de tener en su hangar y actualmente en la meta del juego está el amigo Aoyun, está el amigo phantom, está el amigo Leech, está el amigo Ares y no lo coloque aquí porque quise probar el Mercury, está el amigo Falcon. ¿Cuál es la opción que yo les recomiendo bastante con este nuevo tema de los titanes? es la opción del Falcon, es el robot que más pelea le va a dar a los titanes con su resistencia, si le colocas la habilidad tradicionalista y le colocas la resistencia del 10%, le vas a colocar bastante OP a ese robot y le va a hacer batalla a los titanes, acuérdense de mí que se va a hacer el titán que le va a dar pelea allí, al menos que Pixonic piense hacerle algún tipo de nerfeo. Hay algunos cambios en este test server que se los voy a mostrar más o menos, me habían preguntado sobre esto, sobre los slots del hangar, como todos saben hay cinco disponibles, ejemplo yo en mi cuenta principal tengo cuatro, ¿qué sucede cuando compro un nuevo slot? o tengo activo un nuevo slot, anteriormente en los test server aparecía el titán en todos los slots, en este test server que ya está más pulida esta parte del hangar, fíjense que no aparece el titán, te tocaría tener un titán totalmente distinto, ejemplo si tengo mi hangar principal con un titán y quiero tener un hangar de larga distancia, ejemplo, tendría que conseguir un titán diferente para poder asignarlo a este nuevo hangar, ojo con eso porque mucha gente tenía esa duda, yo también la tenía, entonces ya no va a ser muy funcional tener dos o tres hangares distintos porque tocaría tener dos o tres titanes y tocaría subirlos de nivel y yo considero que quizás va a ser bastante difícil subirlos de nivel, les coloco aquí el ejemplo en vivo que ya lo hice, ya me arme un segundo hangar allí con robots y le coloque el artur, entonces fíjense cómo funciona, me toca colocar un titán totalmente distinto, ¿qué más trae nuevo? acá el test server, hay unos cambios en la interfaz, vamos a hacer clic cuando te colocas en el hangar, fíjense ya podemos aquí en el hangar, antes esto estaba fijo, ahora podemos hacer un movimiento 3D, bastante bastante llamativa esa parte, después de dejar tu opinión acerca de esto, cómo lo consideras, cómo lo ves, a mí me parece que está muy bien esta parte y les voy a mostrar cómo se veía antes en el test, en el tercero pasado, fíjense aquí tengo un capture de cómo se ve, cómo se ve actualmente, esta es la versión que está actual y esta es la versión que estaba pasada, totalmente distinta, el robot se veía más pequeño y ahorita el titán se ve de mayor tamaño y aquí en esta parte fíjense que los robots están más pequeños y anteriormente se veían en otra posición y el titán un poquito de mayor tamaño, a mí me gusta mucho más esta, las luces hacen que el robot resalte bastante, lo otro que cambió en el test server, se lo voy a mostrar acá, que es cambiar el robot, bajar depósito y se veaba de esta forma, si no recuerdas cómo se veía antes, te lo voy a mostrar también que aquí lo tengo, voy a colocarlo acá, fíjense, esta es la opción que están dando en este momento y esta es la opción que tenía antes, en la opción anterior de verdad que los robots se veían muy pequeñitos, se veían como si fuesen de plástico, no se veía nada atractivo, pero ahorita pues le colocaban un poquito de mayor tamaño y le anexaron las sombras, sigue manteniendo ese color minimalista, pero el azul cambió bastante, ya no se ve un azul como chilloncito, sino un azul más fuerte, en mi opinión me gusta más este azul, me puedes dejar en la caja de comentarios cuál de estas dos opciones te gusta más para ver qué piensas tú, yo me quedo con esta y me quedo obviamente con esta opción, me parece que están haciendo bastante bien ese trabajo, vámonos con otra cosa que me parece también interesante, hay gente que me deja en los comentarios que cuando van a volver el Chutzi, el Golem y el Boa, si tú tienes nostalgia por jugar con estos robots, no los tuviste, los quieres probar, quieres hacer un vídeo, etcétera, lo que tú quieras hacer, en el test server aparecen disponibles y los puedes utilizar, cuál es la ventaja del test server, que todo está a nivel 8, las armas y los robots y todos tus enemigos van a jugar con el mismo nivel, entonces si ocupas a estos robots con armas buenas y bueno, puedes hacer un vídeo interesante, ahí tienes esa opción si te interesa, hay algo que es totalmente nuevo, yo pensé que ya los titanes estaban pulidos, pero no, hoy salieron con algo totalmente nuevo, que solamente va a aparecer en el titán kit y en las armas alfa, qué es esto que va a aparecer, es esto que estoy señalando acá, se llama extra defense mitigation, es una habilidad totalmente nueva, está totalmente confirmada, aparece en el test server y más o menos explica de qué va, yo les voy a mostrar un vídeo de un youtuber que hizo una explicación que me gustó y pues se las voy a compartir, así como una pequeña reacción de lo que él colocó allí, las armas alfa son estas que son las pesadas, estas también van a tener esa misma habilidad, de qué va eso, vamos a ir rapidito a la página, se los voy a mostrar aquí, este es el canal que les estaba mencionando, este es el youtuber, se los recomiendo, lo único es que pues mantiene el contenido en inglés, pero puedes ver los vídeos que son bastante interesantes y son fáciles de entender porque hace muchos vídeos de prueba, probando armas y probando combinaciones, qué tal de nuevo acá, que ya lo probé en el test server porque ya jugué, es este efecto de sonido, ahora cuando el titán destruye a un robot o un titán, va a aparecer un mensaje que va a decir titán slayer con una voz muy parecido a Godlike, cuando destruyes o rampage, esos sonidos de efectos de allí, pues es muy parecido a eso, es algo interesante que pues yo lo probé y me gustó, no voy a mentir esa parte pues me gustó bastante y habla de la parte del sistema nuevo de defensa, voy a adelantarlo, aquí da la explicación, esto aparece, esto que aparece acá, aparece oficialmente en la encuesta del juego, fíjense que aparece en la forma del feedback, que es la encuesta, aparece la misma información, pero aquí me gustó cómo está explicado, todas las armas alfas y el titán kit ahora van a mitigar algunas partes de los robots y la defensa de los titanes, que es eso de mitigar, yo tenía la duda, me vine a un diccionario y dice que se usa para referirse a que algo debe ser contrarrestado, entonces van a contrarrestar la defensa de los titanes y algunas partes de los robots, vamos a seguir leyendo la otra, dice que en simples palabras todas las armas alfas, aquí las nombra, y el titán kit van a hacer más daño a cualquier robot o titán, y deja claro que todavía no hay números estadísticas dadas acerca de este nuevo sistema, cómo funciona este nuevo sistema, las armas alfas cuando tú se lo colocas a cualquier titán, titán, ojo con esto porque el ejemplo que él coloca aquí está con un aumín, cuando se lo colocas a cualquier titán, va a aparecer este símbolo cuando la habilidad se se esté aplicándose, cuando esté activa, que es con una X de mayor tamaño, y aquí a mano izquierda como están viendo con el mouse, aparece el simbolito de que la acción está allí activada, es una X bastante llamativa, la vas a ver en gran tamaño, yo voy a subir unos vídeos el día domingo, el día lunes, el día martes y el día miércoles, acerca del test server, probando los titanes y vas a ver esa nueva habilidad en acción, me parece súper bien porque se lo están añadiendo también al titán kit, aunque pienso que el titán kit lo va a tener como defensa, es lo que me imagino, vámonos a las estadísticas, las estadísticas no cambiaron mucho, lo que cambió fue la vida, la durabilidad, el titán Artur va a ser el titán que va a tener menos vida en este test server, tiene 378, el laumín es el segundo, va a tener 394k, y el titán kit sigue teniendo una clara ventaja, con 430 mil, me parece bien porque es el titán que nos van a dar, no me quejo allí, aunque en lo personal, sigo pensando que el titán kit es el que menos hace daño, porque tiene nada más que dos armas beta, la mayoría del tiempo, y pues hace muy poco año, simplemente cuando activas el arma alfa, la habilidad esta que se llama full action, es cuando haces un poquito más de daño, y oficialmente acá aparece algo nuevo, que no lo explican por ningún lado, y no conseguí información alguna, que es esto que se llama actualización de núcleo, durabilidad, más un 10 y 12%, aquí me dice lo mismo, mejora del núcleo de daño, entre un 10 y un 12%, y al titán kit si le aparece mejora de núcleo, mitigación de defensa, entre un 14 y un 16%, yo creo que esto va a estar mejor dado en el próximo test server, o quizás no haya el próximo test server, es algo que pues solamente se sabe los días viernes, si viene un próximo test server, pero creo que va a venir un próximo test server, porque esto es algo totalmente nuevo, me puedes dejar allí tu opinión, que te pareció estos cambios, que te parece que ahora el titán Artur va a tener mucha menos vida, todavía sigue teniendo esos escudos con 765 mil de durabilidad entre los dos, pero el titán que hace demasiado daño, que está demasiado OP en cuestión de hacer daño, ojo, en cuestión de hacer daño, es el titán Ao Min, porque tiene dos armas, dos armas alfa y dos beta, y en verdad que cuando vuela, hace bastante bastante daño, yo por allí les voy a compartir un vídeo, espero que lo vean, que le den like, que lo compartan con sus amigos, y se suscriban al canal, no les tengo más nada que decir, me despido, no se les olviden que si ustedes juegan el test server, hacen, hacen la encuesta, y por acá se los voy a mostrar, porque hay gente que me pregunta esto, voy a colocarle esto, sí, porque esta encuesta es de mentira, le voy a colocar aquí, que sí, aquí no me importa esto, aquí no me importa poco esto, perfecto, aquí aparece lo que ya le mostré, déjenme colocarle todo esto, porque hay gente que me pregunta, ¿cómo es que consigo más oro y más oro?, y es muy sencillo, vamos acá con esto, y aquí, aquí me queda llegar, tú haces la encuesta y llegas a esta parte, y te dice que coloques el link del vídeo, ¿cómo debe ser el vídeo para que te den oro?, te dan 400 de oro, el vídeo debe tener un gameplay, si, una partida completa, ejemplo, este vídeo que estoy haciendo, no me sirve, porque no tiene un gameplay, entonces debe tener un gameplay incluido, aquí colocas el enlace, continúas llenando la encuesta, y ellos te dan 400 de oro en la semana siguiente, y así gente, es que yo tengo casi siempre el 10 mil de oro, tanto en la cuenta pequeña, como en la cuenta principal, porque yo trato de subir dos vídeos el fin de semana, de este server, jugando gameplays, y pues los comparto dos veces, hago dos veces la encuesta, y coloco los ID distintos, ahora sí me despido, espero que apliquen esta técnica, para que tengan un poquito más de recursos de oro, y nos vemos en un próximo episodio, bye bye. ¡Gracias!